Música Los estibadores algecireños secundarán una hora de paro colectivo global a las 8 horas de este jueves 7 de julio con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la contribución de los estibadores a la economía mundial. Los motivos principalmente son eso, el defender la profesión y el saber que la gente sepa y la ciudadanía sepa la influencia que el trabajo de los estibadores portuarios tiene en la sociedad. Durante una hora los trabajadores de las terminales algecireñas pondrán de manifiesto la importante contribución a la economía de los trabajadores portuarios.